¡Uuuuh! Escalada de Cotatuero. Ahí vamos a subir el alto calabón. ¿Qué es la venta, eh? Qué poco está. ¡Uuuuh! ¡Pero no se ha llegado a hacer un buen día! ¡Pero no se ha llegado a hacer un buen día! ¡Pero no se ha llegado a hacer un buen día! Sí, eso se trata de disfrutar de eso. Ayer salió un día jodidillo. Cazando las clavijas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.